Camina por el seco arenal Abrazado de sol, sin fe, sin paz Callando su amargo dolor Leo de padecina, triste camina, sangrando rencor Sus labios, repitiendo el corán En humilde oración, con sed sin paz Soñando su vieja nación Roto por lo agravio, niegan su labio la paz y el perdón Camina con el arma en bandolera Y al hablar de palestina, llora frente a la palmera Espera un mañana que se alarga Y la esperanza es amarga como la hiel Como la hiel Camina sin destino ni hogar Sin poderlo entender Su fin lucha, su meta morir o vencer Leo de padecina, triste camina, soñando volver Camina con el arma en bandolera Y al hablar de palestina, llora frente a la palmera Espera un mañana que se alarga Y la esperanza es amarga como la hiel Como la hiel Camina sin destino ni hogar Sin poderlo entender Sin poderlo entender Su fin lucha, su meta morir o vencer Leo de padecina, triste camina, soñando volver Leo de padecina, triste camina, soñando volver La 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 la